Diferentes culturas y un mismo objetivo, conocer los secretos del fondant. Una capa dulce empleada cada vez más para dar forma y decorar tartas y pasteles. Los alumnos de Estepona aprenden a la vez que los turcos que hoy les visitan. Profesores de ambas escuelas siguen las mismas instrucciones. Como ya lo hicieron la semana pasada cuando estuvieron elaborando otros postes típicos de la tierra. Hoy les ha visitado la concejala de turismo. Y es que el Ayuntamiento de Estepona colabora estrechamente con esta escuela. El Ayuntamiento de Estepona, como sabéis, colabora con la Escuela de Hostelería en todo lo que puede. Para empezar, en estas instalaciones en las que ahora mismo están los niños aprendiendo a hacer dulces españoles. Con eso y con todo lo que podemos hacer por la Escuela de Hostelería. Pero sobre todo lo que más nos honra a nosotros es que la Escuela de Hostelería haga por Estepona, haga por traer a la gente de fuera. La Escuela de Hostelería, a través de la colaboración nuestra, está llevando a cabo todo este tipo de gestiones que van más allá de lo que pueda ser pura gastronomía. Estamos hablando de intercambio cultural, estamos hablando de intercambio de formación. Y la verdad es que eso tiene que enorgullecer a nuestra ciudad que se ha visto durante estos días acompañada por un grupo de extranjeros que vienen desde Estambul y, como hemos dicho, de un sector profesional como es la hostelería. Los estudiantes foráneos tienen previsto pasar 15 días en la provincia visitando varias escuelas de hostelería. Bueno, aquí dice que el postre típico de Estepona, las torrijas, la leche frita, que todas esas cosas que también les parece un poquito con lo que hay en Turquía y que les ha gustado bastante el sabor de aquí también. Una experiencia que hasta la fecha les está resultando altamente enriquecedora. Tanto es así que el idioma no es un obstáculo. Desde que está aquí, que está muy interesada por la repostería y que, bueno, que está muy encantada con los profesores, con las enseñanzas que están dando aquí y que todo es muy guay. Estas clases se complementan además con visitas guiadas por nuestra localidad. Salen del aula, conocen nuestras costumbres y suponemos que se llevan un bonito recuerdo de este viaje. Gracias. 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 Gracias.